Un hombre iba manejando y que le da lo que llamamos nosotros un patatús, ¿no? Porque sí, le dio un infarto fulminante y quedó muerto ahí manejando el coche. Terrible. Fíjate. Esa es una de mis pesadillas, fíjate. Pues, ¿qué edad tienes? Y cómo estás físicamente, no sólo la edad, sino cómo te mantienes en forma para que tu corazón no te traicione un día de hoy. De repente, esos dos factores, ¿verdad? A ver, Marcos y Polito, ¿a quién le sucedió? Perdón por reírnos, pero, pues, es que, mira, se ha batallado en México tratando de controlar dos cuestiones. Primero, el consumir alimentos que no son muy sanos. Y segundo, dejar la actividad. Y ya después hasta el cigarro y el vino y el desvelarse. El estrés mismo. O el trabajar mucho. Sí, por eso le llaman el enemigo invisible. Porque va entrando, 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 hasta que se disparen un infarto. ¿A quién le pasó, Marcos y Polito? A un hombre como de 50 años de edad, que aún no está identificado. Iba conduciendo un automóvil compacto, iba sobre la avenida Eje Central, los 100 metros, da vuelta a la derecha en Fortuna, que es el Eje 4 Norte, de pronto se infarta, el carro queda sin control, se va a detener en una banqueta junto a la reja del CCH Oriente. Llega la patrulla, llega la ambulancia, ya estaba muerto. Hombre aproximadamente 50 años de edad, queda ahí sobre el Eje 4 Norte, Fortuna, entre el Eje Central, la avenida de los 100 metros y el Hospital Magdalena de las Salinas, en la Gustavo Madero. No ha sido identificado. Así le pasó a un músico, el de la W, el que era el director de la W, tenía 50 y tantos años, se subió a su coche, lo prendió, y se asomaban en su casa y decían, este, ¿por qué no se va? Y ya se había muerto de un infarto. ¿Era Tatanacho? Sí. Creo que sí, creo que sí era Tatanacho. Joven, muy joven. No, pero Tatanacho no. Pero no es Tatanacho, es este, Néstor. Creo que es Tatanacho. Pero Tatanacho murió de una obstrucción intestinal. Sí, no, no es Tatanacho. Pues de lo que haya sido, pero se murió ahí en el coche. Ahorita averiguamos, para precisar. Y fíjate que, tú dices, por ejemplo, que te cae muy gordo el claxon. Dicen que si no trajeran claxon los coches, esto sería más frecuente. Hay un estudio serio, ¿eh? Que si los coches no trajeran claxon, más gente se moriría de infartos. ¿Por qué? Porque no hay forma de descargar tu ira con los que te rodean, más que con el claxon. Entonces, todo eso que te irías comiendo, te mataría. La adrenalina es simplemente... Bueno, no se mueren ellos, pero matan a los que huimos los claxonazos. Pero poquito. No hay estudio de si se muere la gente que voy a los claxonazos. Los matas poquito, poquito. No, no. Sí, es una catarsis, ¿eh? Sí tiene su función. Bueno. A ver, a ver, vamos tomando nota. Es importante verificar la presión arterial cada año. Prueba de colesterol cada cinco años, por lo menos. Examen dental cada seis meses. Prueba de detección de diabetes. Examen inicial entre 18 y 44 años, pero más frecuentemente si se tiene sobrepeso y factores de riesgo, como hereditarios, por ejemplo. De los 45 en adelante, examen inicial si hay sobrepeso. Examen de la vista, por lo menos una vez al año. Pruebas de referencia de enfermedades oculares. Y luego de 65 años en adelante, cada año. Y prueba de audición cada 10 años, por lo menos. Y de 51 en adelante, cada tres años. Pruebas de función de tiroides a partir de los 35. Y examen de rutina físico cada año o como lo indique su médico. Si se aplicara esto, seríamos un país sano, sin sorpresas como la que acaba de darnos Marcos Hipólito, señalando que un hombre murió al volante de su vehículo. A los 50. ¿Que puede llegar a vivir 100? Sí. Tomando las medidas recomendadas. Sí, pero esto te habla de un descuido, de no medidas tomadas en cuenta. Y por otro lado, de un nivel de estrés brutal. Imagínate todo lo que has acumulado para que llegue un momento en que a lo mejor haces tu rutina, esto era rutinario, y ya no soportó el corazón. Un estrés, una angustia tremenda. O un colesterol muy alto, hipertensión, el enemigo invisible, y ahí se presenta el infarto. Pero es que esto es medicina preventiva. O sea, es parte de la educación de que no nada más tienes que ir al médico cuando te sientes mal, sino que darte una revisadita, hacerte tus exámenes, te sientas bien o te sientes mal. Porque, ¿sabes qué? Es también cuando se detectan muchas enfermedades que están ocultas. Agazapadas. Y que si las observas en un punto en que todavía pueden ser tratables, ya no tienes estragos más adelante. Sí, y la revisión debe incluir electrocardiogramas, porque hay fallas. Ese sale más caro. Hay fallas que están ocultas, y aun cuando lleve un buen programa de revisión de colesterol y depresión, luego hay fallas, debilidades en las arterias. Pero sí, midiendo el colesterol y la presión regularmente, puede deteriorarse. Sí, pero fíjate que la vista y el oído lo descuidamos la gran parte de la población. No somos asiduos. Acuciosos. Eso, no somos cuidadosos. El oído es importantísimo y no nos damos cuenta, en serio, no nos damos cuenta que lo vamos perdiendo. Y viene el tren. Sí, y apachurra. Desafortunadamente, este plan de educación para la salud, como mencionó Liliana, preventivo, en un país en donde los servicios de salud, ya sean públicos o privados, carecen de muchas cosas. El público, el primer nivel es el médico familiar. Si él lo considera, empieza a canalizar especialistas, y son estos los que piden los estudios. Y en un nivel privado, pues hay laboratorios muy económicos, pero que desafortunadamente los reactivos, en algunos casos, ya pasaron, caducaron y no son efectivos, y después se ha visto las consecuencias. Un buen laboratorio te sale caro. Entonces, ¿qué alternativa te queda? Otra. Desde niño, cuidar tu alimentación. Desde niño, cuidar tu peso. Desde niño, hacer ejercicio. Educación para la salud realmente. Cuba es lo que hace, precisamente, puso en marcha hace ya varios años, un sistema de detección de problemas de salud, anticipando el momento en que haga crisis. Fíjate que LISTE tiene un sistema que se llama CLIDA, que periódicamente manda a sus afiliados. Es una revisión integral. Exámenes de todo, radiografías de lo que sea necesario, electrocardiograma, medición auditiva, medición ocular. Y mucha gente lo pierde por flojera. Por desidia. Y tú haces tu pre-diagnóstico en una computadora que te va llevando solita, ¿no? ¿Crees ese? ¿Crees ese? Nada más de sí o no, y tú vas haciendo tu pre-diagnóstico. Cuando sale el resultado, ya están del otro lado esperando. Mira qué susto en Portugal. ¿Qué pasó? En Portugal ayer, el presidente del país, Aníbal Cavaco Silva, o Cavazo no sé si sea, así la pronunciación en portugués, de 74 años, pronunciaba en una comunidad un discurso por el día de Portugal. Se sintió mareado, perdió el habla, interrumpió el mensaje y sufrió un desmayo. Su equipo de seguridad le ayudó a dejar el lugar para ser atendido de urgencia. 20 minutos de atención médica, tiempo en que la ceremonia se suspendió, regresó y volvió a tomar la palabra en el punto en que había dejado su discurso. El médico militar que lo atendió atribuyó lo ocurrido a una reacción que hace referencia al nervio vago que actúa sobre la frecuencia cardíaca. Siendo presidente, estando listo para lanzar su discurso y que se te desmaye, imagínate los cuerpos de seguridad que se movilizaron, más asustados que nadie. Luego luego volteas a ver las azoteas, un tiro, un disparo, ¿qué fue? 74 años, vago, simpático. A ver, Rosa María Torres Nava dio el dato para localizar al de la anécdota que contábamos que salió de su casa para irse a una pachanga y quedó muerto con el motor en marcha trepado en su automóvil. Ajá. Entre sus canciones más populares están La rondalla, Dime que sí, Te he de querer, Albur de amor. Quiroz, ¿qué? Déjame llorar. El quelite, Estrellita marinera. Hermosas fuentes, Pajarillo barranqueño. Es... Dígame. Alfonso Esparza Oteo, que el martes 31 de enero de 1950, pasadas las 10 de la noche, salió de su casa para dirigirse a una fiesta. Se disponía a poner en marcha su auto y quedó inmóvil sentado frente al volante. La dicha que minutos antes había en su casa, Altadena número 31 se volvió de locura y desesperación.